Buenas tardes, ¿Cómo están? Yo aquí con este pelo aquí todo parado, Dios santo, ¿Cómo les ha ido? Bueno, aquí estoy entre lecturas, pero más que nada cumpliendo porque estoy haciendo la tareita de hacer las reflexiones diariamente para que todos podamos concientizarnos un poquito. El día de hoy quería hablar sobre los ladrones de nuestro tiempo. Ustedes se han pensado ¿Quiénes son los ladrones de nuestro tiempo? ¿Y qué es eso o cómo nos afecta? Lo más precioso que nosotros tenemos aquí en la tierra es el tiempo. No son las cosas materiales, no son las personas que nos rodean porque pues nos vemos solos y morimos solos. Pero nosotros tenemos lo más preciado que nosotros tenemos es el tiempo que tenemos aquí porque dentro de este pequeño tiempo, en esta pequeña realidad que estamos viviendo tú y yo y todos nosotros, existen un número de metas como seres humanos que nosotros tenemos que cumplir estando aquí. Y muchos de nosotros no somos conscientes de cómo son esas metas y qué es lo que venimos a hacer porque en el transcurso de la llegada al planeta tierra, o sea, cuando nacemos y todo lo que viene siendo nuestra vida cotidiana, todo eso se va perdiendo y se va olvidando. Entonces, nosotros nos olvidamos de nuestro propósito de la vida y nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con este mundo material, o sea, pagar cuentas, vivir en la casa, que nosotros necesitamos vivir, vivir el sueño y la tradición que se nos ha inculcado de acuerdo a las a lo que viene siendo las costumbres o la la idea de nuestra sociedad. Y todas esas cosas vienen siendo distracciones porque se nos olvida a nosotros que en realidad nosotros venimos aquí a tener una experiencia humana, no somos seres humanos en el senso de que nosotros somos seres de luz espirituales que venimos de muchos lugares diferentes y muchas galaxias diferentes y vamos teniendo esta experiencia para nuestro propio crecimiento espiritual como también para colaborar con otras personas, con el conocimiento que tengamos o lo que tengamos que aportar a este lugar. Entonces, a nosotros a veces se nos olvida el rumbo porque también nos enfrascamos en todo lo demás que es aquí. Teniendo esas cosas en mente, nosotros podemos entender que cuando recapacitamos y nos volvemos a enfocar, entendemos entonces que tenemos un propósito muy especial aquí. ¿Cuáles son los ladrones de nuestro tiempo? Son varios. Por ejemplo, las personas que vienen y nos se quejan de su día a día de una manera negativa, no solamente incrementan energía negativa que nos afecta, se nos pega, pero también nos roban la energía y el tiempo ya que no lo tenemos. ¿Ves? Son tantos, tanto, tan poco tiempo durante el día y es, se pasa muy rápido y a veces nos embobamos y cuando vamos a ver, no hicimos nada para nosotros mismos. Pagamos las cuentas, la lavamos, planchamos, arreglamos la casa, cocinamos, llevamos a los niños y así se sucesivamente y qué hacemos por nuestro propio, por nuestra propia tarea espiritual, cómo crecemos. Y eso, muchos de nosotros a veces se nos olvida. Entonces, el ladrones de tiempo viene siendo nosotros prestandole atención a todas esas personas que se quejan. Entonces, sin ningún motivo, porque cuando se quejan, nosotros en realidad no estamos contribuyendo de una manera positivo ni ellos a nosotros ni nosotros hacia ellos. Entonces, nos roban el tiempo preciado que tenemos que no lo recuperamos. Yo siempre digo, yo prefiero perder dinero que perder, que perder tiempo, porque ese sí no lo recupero. El día de hoy se fue y ahí ya no, no más. Entonces, prefiero el dinero porque al menos uno lo lo recupera en otro lado, pero no recupera el tiempo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos nosotros a quien le damos nosotros el tiempo, con quien lo compartimos, porque el día de hoy puede ser el último para ustedes o para mí. Puedo irme a dormir y no me despierto. ¿Ves? Entonces, el tiempo es muy importante. Entonces, es muy bueno que nosotros eliminemos las personas que vienen y se quejan y que no están empleando su tiempo ni el de nosotros en una manera positiva. También eliminar problemas. Debemos simplificar nuestra vida. Así como nosotros a veces limpiamos nuestra casa de cosas que no, no nos sirven, no están rotas, están simplemente tomando espacio. Nosotros debemos eliminar todo tipo de problemas en una manera muy sabia y simplemente no dejar que esos problemas sean parte de nuestro presente. Tal vez fueron parte del pasado, pero no son parte del presente porque cuando nosotros eliminamos esos, nosotros cambiamos la vibración. Y cómo eliminamos problemas simplemente desconectándonos, aprendiendo de la lección de del problema, o sea, qué es lo que necesito aprender de aquí, cuál es la solución. También el miedo. El miedo es una situación, una energía que es prácticamente una energía negativa y es el opuesto del amor. El miedo es una limitación ficticia. O sea, tengo miedo de aprender a manejar porque de pronto me accidento. ¿Qué hace cuando uno tiene miedo? A una cosa no la realiza, no realiza sus metas porque tiene miedo de equivocarse y el miedo es falta de creer en uno mismo. El miedo es una energía que nosotros creamos la cual no existe, sino simplemente o es una excusa para que nosotros no hagamos lo que necesitamos hacer sabiendo que lo tenemos que hacer o simplemente no creemos en nosotros mismos. Entonces, nosotros debemos eliminar el miedo y armarnos con valentía y creer en nosotros mismos. juzgar al prójimo. Eso lo he dicho en varias ocasiones y juzgar al prójimo nos limita porque no nos deja vernos a nosotros porque estamos muy ocupados mirando las faltas de los demás. Entonces, cuando nosotros juzgamos a los demás, nosotros estamos poniéndole atención a los problemas ajenos y no estamos trabajando en nosotros mismos. Entonces, no debemos juzgar a los demás porque eso propaga una energía negativa, propaga una vibración que no nos corresponde y tenemos que entender que cuando nosotros somos parte de esa vibración de juzgar al prójimo, nosotros estamos colaborando en una energía negativa. ¿Y quién somos nosotros para juzgar a los demás? Y nosotros estamos en la misma escuela llamada tierra aquí aprendiendo como todo el mundo. Entonces, debemos dejar de juzgar a los demás en todo sentido. Otra cosa es, nosotros debemos evitar situaciones o historias desastrosas de nuestro pasado. Ayer había hablado yo un poquito de eso y es muy importante que nosotros dejemos de enfocarnos en todo lo malo que nos pasó antes. Ay, que cuando yo estaba casada, que cómo sufrí, que ese hombre tan malo, que cómo me hizo llorar, que cómo me puso el cuerno, que cómo me pegó, que cómo me ultrajó. Nosotros debemos eliminar eso para no volver a crear la misma energía y volver a caer en lo mismo. Cuando nos enfocamos en algo y nos volvemos obsesivos en esa situación, volvemos y lo recreamos. ¿Por qué lo recreamos? Porque estamos creando la misma vibración, entrando en el mismo ciclo vicioso y no salimos de ahí. Entonces, nos convertimos otra vez en un en un disco rayado e inconscientemente jalamos el mismo esposo o jalamos la misma situación. Volvemos a recrear el mismo hogar porque nosotros estamos constantemente pensando en eso y cuando lo pensamos, nosotros lo creamos energéticamente y cuando lo decimos, lo manifestamos. Entonces, evitar las las historias negativas y enfocarnos en todas las cosas positivas que nosotros podemos crear. Hablar de proyectos nuevos, hablar de de sueños, de metas, tal vez podemos enfocar nuestra energía en algo constructivo, como le dije el día de ayer. Y así nosotros vamos cambiando nuestro destino. Entonces, nosotros podemos cambiar toda esa energía negativa y esa 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 pérdida de tiempo esos ladrones de nuestro tiempo de esa manera. Pensar constantemente en el ex o en la persona del pasado que nos hizo bien o que nos hizo mal, nosotros estamos estancándonos ahí y no le estamos abriendo la puerta a una persona nueva. Entonces, esos esos son los ladrones de nuestro tiempo. Otra cosa que afecta mucho que nosotros cada día debemos tratar de resolver y arreglar es, por ejemplo, aprender a nosotros, perdón, aprender a que nosotros podamos cumplir nuestra palabra. Debemos entender que lo más preciado que nosotros tenemos y lo que lo que en realidad uno deja el legado de todos nosotros es cumplir la palabra que nosotros decimos. Si dices que vas a hacer algo, después cambias de de opinión, pregúntate a ti misma por qué cambiaste de opinión y pregúntate a ti misma si es lo correcto que debas cambiar de opinión o tal vez puedes negociar y decir, bueno, no te dije que iba a sacar la basura, pero mejor porque no, no quiero sacar la basura porque en realidad es algo que no me interesa, pero tal vez puedo lavar los platos. Entonces, pero hacerle entender a la otra persona que estás consciente de la promesa que tú hiciste y que estás dispuesto a hacer otra cosa si cambiaste de de parecer. Cuando nosotros cumplimos nuestra nuestra palabra, no solamente nosotros eh le nos ganamos la confianza de las de las demás personas, pero también nosotros podemos a trabajar en esa energía tan buena y tan fuerte de poder siempre mantenernos con eso en mente. Es muy importante que nosotros cumplamos porque somos buenos ejemplos a nuestros hijos, ya demostramos que nuestra palabra vale y que somos personas honorables y y de fe, de buena fe, pero más que nada nosotros nos nos sentimos bien con nosotros mismos porque también uno a establece esa confianza con los demás y con uno mismo. Entonces, esa es una manera para que nosotros podamos a pagar en una manera positiva y contribuir, incrementando esa energía positiva que es es tan lindo poder hacerlo cuando nosotros damos nuestra palabra y más que nada cumplimos. Es nuestro legado, es lo que nosotros dejamos cuando nos morimos, pero más que nada es el ejemplo a nuestros hijos. Y también, ah, nosotros debemos es aprender a disfrutar cada momento, a cada instante, ver el lado positivo, encontrarle la belleza a la vida en todo sentir. Es algo que nosotros debemos aprender es apreciar, apreciar el el momento, apreciar nuestro hogar, apreciar nuestro hogar, apreciar el apreciar tal vez la persona que nos acompaña, la persona que nos manda el mensajito de vez en cuando y nos dice, no, ah, me importas, ¿cómo estás? Apreciar a veces el silencio, ah, eso también es algo, es una bendición muy grande, la paz, la seguridad, y también pues todas las cosas que nosotros a veces no tomamos en cuenta como por ejemplo la comida, el agua que usamos en la mañana al bañarnos, el el aire que respiramos, que es puro y y y que podemos gozar de la paz, de no estar por ejemplo en nuestros en nuestros hogares huyendo o sintiéndonos que no estamos seguros. Es algo que nosotros debemos apreciar, alabar, bendecir para que eso continúe en nuestras vidas. Entonces, el el pensamiento de hoy es más que nada para que todos nosotros seamos conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo, qué no, qué no lo quita y en dónde lo debemos poner, dónde debemos poner esa esa energía positiva, dónde nosotros debemos invertir el tiempo y cómo lo debemos hacer porque es algo que nosotros no volvemos a a recuperar. Entonces, ah, me, 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 ay, 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 no, es como que no estoy hablando bien, Dios mío, quería yo compartir eso con ustedes porque pues el día de hoy estuve meditando un poquito en eso y decir, bueno, si yo tuviera veinticuatro horas de mi vida, ¿qué haría yo? ¿ves? Abrazaría a mi mamá, escribiría un un buen pensamiento o pelearía con una persona que que me hizo daño en el pasado que en realidad no merece pues ni mi tiempo ni mi esfuerzo ni mucho menos mi energía. Dejaría yo tal vez un legado positivo sabiendo que tengo poco tiempo. ¿Qué puedo yo hacer para que yo pueda contribuir en algo positivo? Pero más que nada, ¿cómo yo puedo aprender? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo puedo yo aprender y más que nada emplear estas veinticuatro horas que me quedan si yo fuera esa persona? Entonces, si podemos nosotros pensar siempre de que tengo veinticuatro horas de vida, ¿qué puedo hacer en un punto positivo y cómo las voy a vivir? Nosotros vamos a hacer de nuestra vida cada día algo siempre feliz porque nosotros somos los autores, los directores y los protagonistas de nuestro propio destino. Entonces, he ahí, señores y señores, yo quiero que ustedes piensen en eso, piensen en la reflexión del día de hoy, no desperdicien su tiempo en cosas que no valen la pena. Empleen su empleo, inviértalo, empleen su tiempo, inviertan su tiempo en dejar algo muy positivo, en poder irse a la cama sonriendo y despertarse sonriendo y entender que los problemas ajenos y las energías negativas, uno las invita o uno simplemente las rechaza. Entonces, si rechazamos las energías negativas, nosotros vamos a poder rodearnos de cosas que sí valen la pena, de personas que sí valen la pena y emplear nuestro tiempo en algo que en realidad valga la pena. Como es, por ejemplo, sonreír, hacer una cena para alguien que te importa, compartir ese momento, tal vez meditar y decir, bueno, cómo yo puedo reflexionar y hacer de mi vida aún algo más positivo. Cómo yo puedo hacer el ejemplo para el perro, 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 el Tenía unos minutitos abiertos y pensé, se los dedico a todos ustedes. Un saludo para todos ustedes que se conectan desde Colombia, que los estoy viendo por ahí. También a todos ustedes en los diferentes estados, en México, y espero que ustedes puedan reflexionar en esto. He estado viendo sus comentarios y también he visto muchas preguntas que ustedes están dejando por las redes sociales. Y bueno, el punto de las reflexiones es para que nosotros podamos concientizarnos un poco y pensar en esto, así como yo lo pienso, para que ustedes también me ayuden a pensar. Pero más que nada, este tiempo está dedicado. Podamos crecer juntos espiritualmente o simplemente reflexionar para cada día poder ser un poquito mejores. Entonces, espero que ustedes me acompañen y me ayuden a cambiar eso. Más que nada, si nosotros nos cambiamos a nosotros mismos, vamos a cambiar el mundo porque nosotros somos el mundo, somos el universo y somos parte de esa vibración y esa energía potente y hermosa que viene de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Saludos para María. Saludos para María, para toda la gente que me escribió de Nueva York, que sí los vi. Para Ernesto Italia también. Déjame ver quién más. Cris, Blanca, Rafael, Germán Escobar de Houston. O sea que me escuchas en el programa del Chiquilín los lunes y los viernes, me imagino. Y déjame ver a José Torres una, déjame una oración para todos los inmigrantes que estamos a pelos de punta. Miren, señores inmigrantes, todos somos inmigrantes en este país. No debemos pensar que nos van a votar. No nos van a votar porque si Dios nos quiere aquí, pues él mismo se va a cerciorar que nosotros estemos aquí. Si nos llegan a sacar de aquí, a pesar de que uno somos ciudadanos americanos, debemos entender que no es el gobierno, sino es Dios que nos está sacando o nos está poniendo donde tenemos que estar. Entonces, no desperdiciemos nuestro tiempo en pensar en cosas negativas, sino más bien creemos cosas positivas. Saludos para Carla, Verónica y Carolina Asparzo, ¿cómo se llama? Liz también. La Lizbeth y Javier García, Gilberto también y Daisy. A ver, a ver qué me dice Daisy. Bueno, no, no lo quiero ver como regaño, pero si es regaño, pues ojalá que sean en una manera positiva. Bueno, yo los dejo porque mi cliente ya me acaba de llamar y pues estoy en lectura. Si me atraso, me van a cortar la cabeza. Pero bueno, un abrazo para todos ustedes. Los quiero mucho. Muchas gracias por conectarse. Comparten el video si les gustó y motiven ustedes también a las personas que están en sus hogares para que ellos también puedan emplear su tiempo de una manera positiva. Y no dejemos que nos lo roben. Empleémoslo en cosas, invirtámoslo porque no se sabe cuánto tenemos. Un beso muy grande, los quiero mucho y nos vemos mañana. Chao.